Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo, hoy tenemos a un hombre que tiene una enfermedad en la cara un tanto extraña Y no sé yo, pero tiene una enfermedad Así que nada, antes de comenzar con el vídeo, reventadlo a likes Hoy tenemos un cara a cara creado por el señor Sitch y estamos con el superhéroe Me tenía que haber puesto la piña porque este cara a cara es de Bob Esponja Habéis flipado, esponja, piña, que me iba con la piña del mar Bueno, suficiente por ahí Y bueno, se han unido el máximo de suscriptores a la actividad No sé si eso es bueno o es malo A ver, por una parte me gusta que haya gente Porque así juega conmigo y me divierto tirando Y ellos me tiran y yo me cago Así que, no sé Vamos a ver qué tal A ver, de momento no me la lía nadie Y chavales, mirad aquí tenéis un test de velocidad Debe este versus... Bro, bro, frena, frena, ¿dónde voy? Por cierto, mirad esto Habéis flipado, ¿eh? Coche rampa, modeado Me lo pasó un suscriptor que es Iván Así que le mando un saludo Gracias a Iván Y gracias a la family friendly No sé, me ha visto que tenía calor Y dice, pues tiramos a Cosi Un bañito refrescante Cuidado Hola, ¿qué tal? Pues eso, que esta actividad la ha creado el señor Sitch Os dejaréis su canal en la descripción de este vídeo Y nada, reventad el vídeo a likes Y si llegamos a 1500 Pues muy pronto tendréis otro cara a cara Vale, sí que es verdad que se la tenían que liar Porque esos son los que van primero Y si no, no me salía rentable Vale ¿Qué? Tira para allá ¡Ay! Que me la volaría el loco Si es que hermano, estaba viendo Me podía haber echado hacia la izquierda Pero si no venía hacia mí Me hubiera tirado yo solo Vale, lo bueno es que quedan tres coches rampas Y ya todos realmente han cogido el punto Y este que viene me va a tirar Yo lo presiento Yo lo huelo Si es que lo huelo, hago así Y digo, huele a caquita A caquita de que me tira ¡Ja, ja! Y es lo que ha hecho Se habrá quedado a gusto, la verdad A lo mejor se llama Augusto Y este va con el ciclón Espérate Estos aún no han cogido el primer coche No A ver El que he tirado Bueno, el que se ha caído mejor Sí, son los últimos Son los últimos, chaval Madre mía Si yo fuera ellos Me estaba sacando ahora mismo los mocos No me tiréis No me tiréis Respetadme, respetadme, respetadme Respetad ¡Increíble! Gran detalle por tu parte Por favor, por favor, por favor Por favor Madre mía No he sufrido, ¿eh? Creo que... Espero que no se haya notado Calle y me revienta y todo ¡Cuidado! ¡Ostras! Vale, llevamos un coche de rampa adelante Perfecto Pues vamos para allá Eh, increíble Increíble El Bob Esponja, ¿eh? Impresionante Hola Hola Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ay, man! He frenado porque digo No sé lo que va a hacer Vale, vale Tenemos el punto Perfecto El coche de la hamburguesa De Cousy Burger ¡Qué grandes recuerdos! Cousy Burger Cousy Burger En vez de Burger Burger Es de Bubble Hola, ¿qué tal? ¡Oye! Impresionante estos suscriptores Que no me la lían, ¿eh? A ver, voy a liársela yo a uno A ver si luego me la empiezan a liar Bueno, no Me voy a esperar un poco, ¿vale? No quiero liarla ya Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Hago así, hago así Y ya estaría Sí, que es verdad Que casi me cago Estoy teniendo mucha suerte hoy, ¿eh? Así que seguiré jugando cara a caras En el día de hoy Cuidado Madre mía Madre mía Si es lo que os digo Estoy teniendo suerte, ¿eh? A ver cuánto me dura la suerte Acelera Vale No, no Bueno Os prometo que mi intención No era tirarle Os lo prometo Ha sido él Que se ha metido por mi Interior Y se fue al cacucu Al cacucu Es que yo Yo no sé el vocabulario Donde lo aprendí De verdad Cuidado Madre mía Amigo Mira los músculos que tengo Y te darás cuenta De Los x y que son Cuidado ¿Está guay o qué? ¿Os gusta? A ver Posiblemente me lo tuneé De otra manera Porque Ese era el primero Ese era el primero 100% Ese era el primero 100% No me cuadra a mí ¿Qué? ¿Vale? Se lo hemos liado A unos cuantos ¿Eh? Miréis Cosi ¿Dónde está tu coche? Chicos Mi coche lo vendí Mi coche le dije Me has defraudado Y lo tiré al mar Y murió Y ahora mismo Está con Bob Esponja Todos los que se caigan al agua Que sepan Que están Bendecidos por Bob Esponja ¿Sabéis? Así que Perfecto No, no me harás eso ¡Uh! ¡Uh! Se ha quedado buen día ¿No? No sé Yo de verdad Me he despertado Y hacía un sol Que decía yo Oye, pues Pues está bien, ¿no? Y la verdad es que sí Vale, chicos Voy a Tener cuidado Porque voy conduciendo Con una mano Y con la otra Una botella de agua Así que no sé Que me sale más rentable Vale Viene otro coche de rampa Este casi me tira Y Cuidado Bro, cuidado Que no ves que Soy tan fuerte Que no No veo con mis músculos Me tapa la pantalla Estoy loco Estoy loco, hermano ¡Díselo, loco! ¡Escelera un poco! ¡Escelera! Madre mía Es que no me atrevo a adelantar No, no, no Madre mía Madre mía Oye, voy tercero, ¿eh? Poco se habla Pero voy tercero Y ahí está el camión pincho Vale, pues Lo lleva Iván ¿Iván va primero? Sí Ah, que Iván ya ha ido Ha vuelto Y ha vuelto Y se ha ido, ¿no? Perfecto Me encanta este juego Eh, sí, claro Perfecto Eso, eso me ha venido genial Porque ahora yo Cojo este pun Bueno, pues no lo voy a coger Porque este hombre ha decidido Revolcarme por el agua Qué majo que son los escritores De verdad ¿Vosotros veis el ojo de esponja? Ahí vais a acabar vosotros Incrustados Para que os hagáis una idea Así que tener cuidado La próxima vez que me tiráis Vale Vienen dos Vienen dos Sí A lo mejor A lo mejor me Sí A lo mejor los esquivaba ¿Sabes? Madre mía Ese de blanco Ya puedes decir Que eres una estrella Porque has Bueno, se llega a quedar ahí Y vamos Se merece una piruleta Vale Nada, chavales Voy segundo El primero sigue primero, eh El primero sigue primero Hombre El primero no va a seguir Sigue verdad Que no sé ni cómo lo he hecho De verdad Porque he visto que venía a cara a mí Eh, bro Ese hombre iba Iba, eh Iba por mí Me quería reventar la cabeza ¿Será desgraciado? Desgraciado pero con cariño, eh Pero Era desgraciado Iba por mí Cuidado ¿Dónde está el primero? Vale El primero está detrás Ahora nos toca a nosotros El camión pincho Así que Podemos sacar algo de ventaja Pero No sé yo, eh No sé yo qué ventaja Vamos a poder sacar Bueno, lo primero es Si llegamos Y chicos Mirad Me he camión pincho ¿Os gusta? Es increíble, eh Pues más les va a gustar A estos hombres Porque van a morir todos Todos van a morir Todos van a morir Nadie va a sobrevivir Eh, bro Madre mía Digo, por ahí no quepo Hola Pa' tu casa Hola, hola, hola Cuidado, cuidado Madre mía, madre mía Vale He tenido suerte, la verdad He tenido un poco de suerte Sigo segundo El primero Es que no se quita Ni de la primera posición Yo creo que va pegado A ese número Lo lleva puesto En la camiseta o algo No sé yo Que me sale más rentable, eh Si yo primero O que vaya este Sergio Sergio Yo sé que tú eres majo Bueno, no pasa nada Sergio, ya Perfecto Eso me ha venido genial Porque ahora Sergio Me ha venido fatal Pero, escúchame Eh, ¿cómo se puede tener Esta mala suerte? Oye, muy chulo el cara a cara, eh Está muy chulo el dibujo Muy bien hecho Me gusta, me gusta Vale, cuidado Está muy chulo Aparte El lado este izquierdo Hace como Un poco de helado De esponja Así que mol ¿Es si va a esquivar O a tirarme? Vale Yo Bro Bro Una pregunta Así de fácil y sencilla ¿Quieres morir? No sé Tú dime Sí, quiero morir Pues yo te reviento fácilmente Te cojo y te reviento la cabeza Cuidado Este hombre Tiene Tiene ¿Cómo se llama? El efecto este De saltar Como el Easy Classic Que le das Al botón Izquierdo Y hace Y salta Pues este hombre Pero lo tiene en el camión pincho Algo que no se puede tener No, 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 no Es que Me iba a meter Por ese lado Porque digo El momento salga Va a ir hacia el medio Pues nada chicos Pero a mí que me va a salir bien A mí que me va a salir bien Loco Nada, me pongo tercero ya Sí, claro Claro, tú también Lígamela Sí, por mí no hay problema Vale, me voy a quedar parado Este hombre Me está entrando unas ganas De irme con Don Patricio Abajo del agua Que vamos No lo podéis ni creer A ver Esta voz esponja Patricio ¿Quién era la chica? Estrella No Me ha tirado el mismo Me ha tirado el mismo Este hombre Amigo Ten cuidado Ten cuidado Yo si fuera tú No me atrevería a adelantarme ¿Has visto? Porque mira La toga así Y para lo mismo Para tu caza Maquinote del mundo Nada chicos Si es que Es para llorar Iba primero No iba segundo Ahora voy quinto Es que los cara a caras Nunca tienen un número fijo Nunca Nunca lo tienen El primero estará a punto de acabar Porque son 17 puntos de control Llevamos 13 Y él tiene que llevar 15 o 16 ya Bro Te intento adelantar por aquí Ni se te ocurra lo que vas a hacer Ni se te ocurra Vale Uy ese Uy ese del coche hamburguesa Sí, sí Lo he notado He notado que Que iba a mí Madre mía El de blanco Ese soy yo Y apago la play Definitivamente Vale, vale, vale No me lo puedo creer Digo aprovecho que los camiones van delante Pues no Llega un cosi hamburguesa Te iba a decir En vez de un coche hamburguesa Un coche hamburguesa Y dije A la pierna Sí Yo ya no sé qué hacer Yo creo que me voy a ir como de esponja De verdad No me la liarás, ¿no? Muy bien Ese hombre es majo Ese hombre es majo Me ha visto y ha dicho Cosi Eres el mejor Y no te la voy a liar Así que gracias Y nada Que toca Vale, hay un coche de rampa Así que a este no le tengo miedo Porque voy de frente a él Lo que voy a hacer Sí que es verdad Un poquito frenar Porque a lo mejor o me paso O me como el cartel Y exploto Vale Vale, ahí estamos Coche de rampa Que se preparen Porque la voy a liar muchísimo De una manera espectacular Esperaros Lo que está sonando de fondo Es el teléfono Creo que sí Pero en estos momentos Cosi está ocupado Y fuera de cobertura Deje su mensaje Y después de la llamada No, no A los camiones No se lo ha dicho A los camiones No me sale muy rentable Que digamos Hola Lo que me han hecho Me ha doliado Hasta dentro del ano Dentro de Quería decir Del cuerpo Soy una Ah Ah Digo Soy una best Segundo Segundo No me la liaréis ¿No? No creo que lo hagáis Vale Madre mía Que super salto Acabo de hacer Esto se merece una ola Iba a saltar Y me parece que ni he saltado Ni nada Nada chicos Pues segunda posición Oye No está mal Pues nada Reventar el vídeo A likes Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Twitter Y la crew Instagram Y nos vemos En el próximo vídeo Ay Dios mío No, no, no No, no me cogen No me cogen Es que el mío va muy lento El mío va un poquito a Tú sabes Esto va a trozos Esto va Un poquito a trozos Vale Vale No sé yo Si por aquí quepo Eh Empiezo a tener un poco de miedo No, no Sigue quepo Sigue quepo Sigue quepo Tú sabes que yo quepo Todo chaval Pues nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Sigue quepo